La sociedad de comerciantes, industriales, propietarios y afines de Pilar publicó su relevamiento de las ventas minoristas durante diciembre. Indicó que hubo una leve mejoría con respecto al mes anterior, aunque no se cumplieron con las expectativas teniendo en cuenta la época del año. Los médicos, enfermeros y trabajadores de las terapias intensivas de nuestros hospitales continúen recibiendo la vacuna contra el COVID-19, informó el intendente Federico Achaval. Real Pilar jugará la primera final por el ascenso a la primera vez metropolitana el próximo sábado 16 de enero. Enfrentará al campeón del torneo de apertura, Cañuelas. El partido se jugará en el estadio de este último que además contará con ventaja deportiva. El monarca solo le servirá a ganar para lograr el ascenso. Atmosféricos y volquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotados particulares y en empresas. Teléfono 0230 4430 475. Magnifica World Color gestión obrera. Comunicate con nosotros el número de WhatsApp 01115 3780 4930 o en Bolívar 746B. Esto fue Noticias de Pilar. Un minuto.